A partir de hoy, los ciudadanos y las empresas en Colombia pueden usar, además de la dirección física de la casa u oficina, un código postal para facilitar la entrega de su correspondencia. Para entender cómo funciona el nuevo código postal, los invito a acompañarnos esta media hora para explicarles cómo funciona, los beneficios que ustedes, los ciudadanos, reciben al solicitar este código, y algunos casos como el de Valledupar, donde ya la Alcaldía lo usa para distribuir la factura del impuesto previal. Tengan cuenta que este código postal es de uso público y puede ser usado de forma gratuita por todos los ciudadanos. Conéctese a Twitter y síganos con el hashtag numeral ViveDigitalTV. Bienvenidos. Como les contaba, empieza una nueva etapa en la modernización del país. A partir de ahora en Colombia, como sucede en la mayoría de los países del mundo, contamos con un código postal. ¿Qué es y para qué sirve? Mejor veamos la siguiente nota que nos explica todos los detalles. A partir del mes de junio, Colombia avanzó sin precedentes por cuenta de una herramienta que cambiará las comunicaciones en el país, agilizando los servicios de mensajería y será el referente de identificación frente al mundo, el código postal. Ninguna industria y ninguna entidad del Estado puede sobrevivir sin la industria postal. El año pasado se enviaron más de 500 millones de envíos de diferentes tipos, de cartas, paqueterías, etc. Y la gente creería que esta es una industria en decadencia, de que el correo electrónico llegó a acabar con las cartas románticas de un lado. Este mecanismo permitirá de forma precisa y ágil complementar la dirección física para formularios y compras por internet, así como ofrecer servicios complementarios a la dirección domiciliaria. Y definitivamente el código postal va a ser un facilitador gigante en el tema logístico. Hoy, nosotros este año estamos apuntando en éxito.com despachar casi 200.000 pedidos ya en Colombia y las direcciones que nos llegan a nuestro transporte son bien difíciles. De ahora en adelante, cuando eligen su formulario y le soliciten el código postal, ya no deberá inventar o buscar un sitio sin éxito. La manera que llegar al código postal en Colombia, pues es de alguna manera traer prácticas y estándares internacionales que permiten eficiencias, que permiten apuntar, digamos, mejor en el mundo del transporte. Llegar a un sitio, hacer una entrega y no encontrar al usuario, pues es una ineficiencia porque hay que volver. Y una ineficiencia y tener que volver significa más costo, más tiempo. El código postal, una herramienta de todos y para todos, que conectará cada vez más a Colombia con el mundo. Bien, como ven, solicitar código postal es importante no solamente para que la correspondencia sea precisa, sino también para que llegue muchísimo más rápido, algo que seguramente a todos nos gustaría. Pero estas no son las únicas ventajas, hay muchísimas más. Y para conocerlas y entenderlas está con nosotros Adriana Barragán. Ella es la presidenta de 472 y 472 es la entidad encargada de coordinar y estructurar estos códigos que se reparten en todo el país. Qué rico que estás con nosotros Adriana, bienvenida a Vividigital. Muchas gracias. Muy contenta aquí de poder explicar lo que el país tanto estaba esperando. Bueno, es importante cuando vemos una noticia entender que se beneficia al país entero, pero muchas veces pensamos, ¿y cómo me beneficio yo en mi casa? ¿Esto nos trae beneficios a los ciudadanos comunes y corrientes? Bueno, lo primero es entender qué es el código postal. El código postal es una combinación numérica complementaria a la dirección. Es importante que sepan que no reemplaza la dirección. De tal forma que el código postal tiene seis dígitos y los seis dígitos van diciéndote dónde está ubicada esa zona del país. Los números identifican el departamento, el municipio, la localidad, si es Bogotá y la zona específica postal. De tal forma que se vuelve eso, un complemento. Y al ser un complemento de la dirección, al llevarse a cuál es el beneficio del código postal para el ciudadano común y corriente, es que cuando vaya a ser un envío, ya sea de un documento, de un paquete, pues le va a llegar en menor tiempo. Mucho menos riesgo de que se pierda, de que se embolate. También me interesa saber cómo accedemos nosotros a ese número que va a ser nuestro código postal. Sepan que el código postal no es para cada persona, sino que es para una zona del país. No importa cuál sea la zona, porque también la gente dirá, bueno, si yo vivo en una finca, ¿será que tengo código postal? Todas las personas, no importa las zonas, ya sea rural o sea urbana, tiene una zona postal. Y la forma de acceder a ese código postal es acceder a la página web, que es www.codigopostal.gov.co. También se benefician las alcaldías y las gobernaciones, estas entidades gubernamentales, no solamente los ciudadanos. Cuéntanos un poquito de eso. Las alcaldías y las gobernaciones se benefician en el sentido de que cuando se estructuró todo el código postal, pues se debió hacer toda la georreferenciación del área de su municipio o de su departamento. Eso quiere decir que el alcalde o el gobernador sabe dónde están sus montañas, sus ríos, sus caseríos y demás. Y esa información es muy importante porque cuando empieza a planear su municipio o su departamento y a planear su inversión, sabe por ejemplo dónde están las grandes concentraciones de X o Y cosas. Tenemos un caso muy exitoso en San Andrés, que la gobernación de San Andrés en su momento logró identificar que tenía una gran concentración en un área de su región donde estaban todos los hospitales públicos y en otra área donde no había hospitales públicos. De tal forma que eso le permite planear muchísimo mejor sus inversiones y los beneficios que le va a entregar a la población. Pues bien Adriana, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos aquí en Vive Digital y qué rico que tenemos esta información de primera mano. Tú nos hablabas ahora de gobernaciones y alcaldías. Nosotros sabemos también que es una gran herramienta este código postal para el recaudo de impuestos y tenemos el caso de Valledupar. ¿Te interesa ver la nota que tenemos? Sí, claro. Vamos a verla. Iniciamos este piloto con la facturación del impuesto predial. Fueron 72 mil facturas a las cuales nosotros le colocamos el código, le incluimos el código postal con el fin de garantizar que la facturación llegara a cada una de las casas de nuestros contribuyentes. Con la implementación del código postal acá en la ciudad de Valledupar, la Secretaría de Hacienda se ahorró cerca de 15 días en la entrega del cobro del recibo del impuesto predial. Con el código postal nos garantiza a nosotros que la facturación llegue oportunamente y así poderle nosotros brindar la oportunidad a los contribuyentes que conozcan su información fiscal y así nos puedan apoyar con el pago de los impuestos. Ahora es mucho más eficiente el mismo día la persona o el mensajero está enviando y le están recibiendo su correspondencia. Tenga en cuenta que el código postal no reemplaza la dirección física, sino que la complementa para facilitar la entrega de un envío. Eso es justamente lo que está pasando en la isla de San Andrés, donde aún la correspondencia llega a punta de indicaciones, ni siquiera con direcciones físicas. Allá sí que se verá un gran cambio con la llegada del código postal. San Andrés es una isla de 52 kilómetros cuadrados, donde viven alrededor de 90.000 habitantes. A lo largo de la isla, cerca de 8.000 predios, de un total de 18.000, no tienen dirección física, por lo cual el envío de correspondencia se hace a punta de señas. Para que a esta casa les llegue una carta, debe escribirse en el sobre la Casa Amarilla, ubicada frente a la Iglesia Bautista de La Loma. Para cambiar esta situación, el gobierno local avanza en la actualización catastral de los predios de todo el archipiélago. La identificación que nosotros utilizamos es para identificar al inmueble a través de la cédula catastral, el código catastral. A ese código catastral se le va a asignar la nomenclatura y la dirección y el código postal. Con ese proyecto piloto se actualizaron las direcciones postales de 10.000 predios que ya cuentan con su código postal y se aumentó el recaudo del impuesto en 2012 en más del 90%. Buscando acá en la página web del código postal encontré que el código postal de San Andrés Islas comienza por el número 88 y tiene una serie de seis dígitos. Bueno, pues para entender por qué se usan estos códigos en las diferentes regiones del país y qué significan, veamos la siguiente nota. Desde el año 2004, el país empezó a trabajar en la consolidación del código postal. El código postal de Colombia fue diseñado de la siguiente manera. Los dos primeros dígitos representan a los departamentos, utilizando la codificación vigente del DANE. Actualmente son 33. El tercer y cuarto dígito corresponden a uno o más municipios. Se pueden crear hasta 100 zonas. El 00 está reservado para las capitales y de 01 a 99 para los demás municipios. Los dos últimos son distritos postales dentro del municipio. Los terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son urbanos. Y los terminados en 7, 8 y 9 son rurales. Cuando tenemos nosotros en nuestra geografía municipios con nombres repetidos, va a haber una solución con el código postal. Ahora que ya entendemos lo que significan estos dígitos, veamos cómo los ciudadanos pueden solicitar el código postal por Internet. Recuerden que tanto las personas naturales como jurídicas, así como los operadores logísticos y los entes territoriales, pueden conocer su código postal mediante la página web. Veamos cómo hacerlo si usted es persona natural. Para conocer su código postal por Internet, ingrese a la página www.codigopostal.gov.co. En la parte superior derecha en el recuadro que indica Conoce tu código postal, haga clic. Aparece el menú de opciones. Ubicado en la parte inferior izquierda de la página, haga clic en el ítem Busque su código postal. Ingrese en la parte inferior izquierda en Búsqueda por dirección. Digite su dirección en la ventana. Luego, seleccione el municipio y seleccione el centro poblado. Finalmente, pulse en Buscar. De inmediato aparece georreferenciado en el mapa el código postal. ¡Y listo! Recuerde, el código postal identifica a Colombia en el mundo. Fácil, gratis y sin hacer filas. Y aprovechando que estamos en este hermoso espacio, les cuento que las colecciones del Museo Nacional de Colombia ascienden a más de 20.000 piezas, símbolo de la historia y el patrimonio nacional. Y mientras entro con ustedes a este edificio, que hace más de 60 años sirvió de penitenciaría, los dejo con las últimas entregas de tabletas digitales en Cundinamarca. En la última semana, los niños y profesores de los municipios de Quetame, Mosquera y Paime en el departamento de Cundinamarca recibieron tabletas digitales. Mosquera fue el primer municipio visitado por el ministro TIC. Allí se entregaron 640 tabletas para las diferentes instituciones educativas. Por su parte, en Quetame, el gobierno entregó 50 equipos portátiles con aulas móviles para 7 instituciones educativas y la biblioteca municipal. Asimismo, se abrió las puertas del punto Vive Digital. Todas estas tecnologías mejorarán la calidad de vida de 1.000 estudiantes. Igualmente, en Guaduas, los habitantes pueden acceder gratis a Internet de alta velocidad, capacitarse en competencias TIC e incluso jugar en el nuevo punto Vive Digital. El recorrido de esta semana terminó en el municipio de Paime, donde la institución educativa rural departamental recibió 207 tabletas que acercarán a los niños y jóvenes del municipio con el mundo. Y con Vive Digital, pues, estamos haciendo muchas cosas, pero sobre todo por todo el departamento de Cundinamarca, llevando la fibra óptica de todos los municipios, capacitando a muchas personas, ayudando a que la gente monte empresas de las TIC, a que la gente monte negocios en el mundo de las TIC, monte negocios para desarrollar aplicaciones y llevando la tecnología a las escuelas, que es fundamental. Otra importante noticia TIC de esta semana fue el ingreso al mercado colombiano de más operadores que ofrecerán servicios de Internet inalámbrico de cuarta generación. Estos operadores participaron de una subasta que duró cerca de 12 horas, una jornada cargada de tecnología y mucha estrategia. El pasado 26 de junio, a las 7 de la mañana, arrancó la subasta más importante del sector TIC de los últimos años en América Latina, la adjudicación de espectro de frecuencias de cuarta generación. Colombia queda con seis operadores de 4G, es el país de América con el mayor número de jugadores en este mercado de 4G, estamos haciendo que haya más competencia. Los oferentes participaron en tres rondas usando una plataforma tecnológica que garantiza la autenticidad y seguridad de la información. Fue así como se adjudicó, de manera simultánea, siete bloques de espectro para 4G. Realmente estamos muy contentos porque este proceso además no solo hace un país más moderno con más tecnología, sino más justo porque los operadores que ganaron tienen el privilegio de ir a los mercados más rentables pero también la obligación de ir a los municipios más pobres del país y entre todos cubrir la totalidad de las cabeceras municipales. También durante la subasta, la Procuraduría General de la Nación garantizó la transparencia del proceso. Todo el proceso fue muy bueno, desde las discusiones previas con el gobierno hasta la subasta de hoy mismo fue todo un proceso súper, súper transparente y la verdad que estamos muy contentos. Luego de una jornada de casi ocho horas, los operadores que más ofrecieron por las diferentes franjas son DirecTV, Claro, Movistar, Avantel y Tigo en unión temporal con ETV. Por último, los más de 770 mil millones de pesos recaudados por la subasta serán destinados al desarrollo de programas sociales para llevar la tecnología a los colombianos más pobres. Y ahora que más colombianos acceden a Internet, la televisión y la radio pública en Colombia no se podían quedar atrás en los contenidos en línea. La antigua inrevisión que hace unos años se convirtió en RTBC, ahora se transforma a Señal Colombia. Más allá del nombre, lo importante es la convergencia tecnológica de los canales públicos. La televisión pública colombiana se moderniza. Ahora los canales institucional y Señal Colombia y las emisoras radiónica y radio nacional se transforman en nueve plataformas que le dan vida a la nueva Señal Colombia. Estamos aquí para que los colombianos conozcan todas las opciones que tienen cuando eligen en los medios públicos. En Señal Colombia elegimos ser un canal alternativo. La vida es muy corta para seguir a otros. Puedes escuchar. Puedes ver. En Mi Señal elegimos dar lo mejor a los niños. Tú eliges lo que quieres ser. Porque no todo tiene que ser igual, en Señal Deportes elegimos estar en el lugar donde un colombiano compite. No conformarte y estar más cerca de lo que realmente es tuyo. En Señal Institucional construimos un puente entre los ciudadanos y el Estado. Porque no todo tiene que ser igual y puedes elegir. Lo que todos conocíamos como Radio Nacional a partir de este momento se convierte en Señal Radio Colombia. Televisión pública, ahora son nueve parrillas, como se dice, de televisión, de radio, de internet, de la web, donde el ciudadano colombiano va a poder escoger y tener una programación de calidad. Por eso insistía al principio y quiero reiterarlo, mis agradecimientos y mis felicitaciones a todos los que hacen esto posible. Los nuevos contenidos se integran a internet con transmisiones a través de streaming y se convierten en una ventana cultural de Colombia para el mundo. Esta nueva visión está a cargo de una mujer muy tic. Me refiero a Diana Celis, la nueva gerente de Señal Colombia, quien nos cuenta cómo usa la tecnología y su sueño de modernizar la televisión y la radio pública. Yo soy una convencida de cómo las TIC pueden ayudar a reducir la pobreza en la sociedad. Me considero una persona hiperconectada. Tengo en la casa computador, red wifi, mi televisor tiene internet, por ejemplo, para a través de ahí hablar con Skype con las personas que están afuera. Acá en la oficina pues computador, tableta para cuando estoy en las reuniones por fuera. Trato de seguir controlando el tema de la relación personal. En las reuniones sí los dejo aparte para poder mirar a las personas a la cara y saber qué me están diciendo, pero todo el tiempo necesito estar conectada para saber qué está pasando. Tengo los dos canales todo el tiempo para estar monitoreando la programación, la calidad y los contenidos y en mi casa sí es más una televisión por demanda. La visión que tengo de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos es que sea una empresa generadora de contenidos convergentes, es decir, que los contenidos nuestros de la televisión también se puedan descargar por internet. Es una empresa moderna para un país moderno y unas audiencias modernas. Mi sueño es que tengan una opción de elegir contenidos de calidad, contenidos culturales, contenidos educativos, tanto en radio como en televisión y en internet. Porque ustedes sí tienen otra opción y pueden elegir Elijan Señal Colombia. Como la televisión y la radio pública también tienen un papel educativo, vamos a mostrarles uno de los riesgos que tienen los menores en el ciberespacio, especialmente en las redes sociales. Se llama grooming y vamos a mostrarles cómo operan los cibercriminales, pero sobre todo qué hacer en caso de que un menor cercano a usted sea víctima de este delito. El año pasado fue capturado un hombre que se hacía pasar por niña en internet para contactar a menores a través de las redes sociales y así ganar su confianza para luego abusar de ellas. Fue señalado por la policía de persuadir a menores de edad de manera abusiva para que se desnudaran frente a la cámara web. Este delito es conocido como grooming. La simulación de perfiles de niños, niñas y adolescentes por parte de delincuentes para poder digamos atraer a sus víctimas en las redes sociales, en internet, en los computadores es una amenaza que a diario nos preocupa. El grooming se ha convertido en una de las amenazas a las que se enfrentan los menores. Así lo demuestra una encuesta que asegura que el 53% de las víctimas de grooming tiene entre 11 y 15 años. Todo radica en el concepto de la seguridad de la higiene informática, del manejo de la información sensible y privada y de los buenos hábitos que se deben observar desde el mismo hogar, desde el mismo seno de la familia. Evitar ser víctima de este delito requiere tomar medidas de seguridad en el hogar. A través del CAI virtual www.ccp.gov.co o a través del mismo portal de la Policía Nacional policía.gov.co Servicios Ciudadanos CAI virtual todos los ciudadanos en Colombia pueden acceder a una comunicación directa con un policía experto en estos temas que les va a orientar. En www.enticonfio.gov.co encuentra información sobre esta problemática y cómo actuar para no dar ciberpapaya. Antes de terminar el recorrido por el museo descubrimos que también se puede hacer la visita virtual ingresando a la página www.museonacional.gov.co Por ahora los dejo con una interesante aplicación móvil creada por colombianos que sirve para administrar y visualizar en tiempo real las actividades de marcas o eventos. Hola, yo soy Mónica Matiz y yo Juan Pablo Matiz y nosotros somos A Tiempo. La idea la empezamos a raíz de nuestra historia familiar. Nosotros teníamos una empresa logística y toda la idea surgió basado en un proceso logístico. La aplicación que nosotros desarrollamos lo que hace es una unión entre una aplicación móvil y una aplicación web que le permite a las empresas hacer todos los formularios que los supervisores desde el punto de cada una de las actividades que están realizando puedan empezar a llenar en tiempo real y las empresas puedan conocerlas en el mismo instante. Por el mismo proceso de apps y de la mentoría que recibimos llevamos a lo que es ahora Tiempo que es un proceso de marcas y de edación y de seguimiento en tiempo real a todas las actividades comerciales que hacen las empresas de publicidad y de mercado. Las empresas deben utilizar a tiempo porque nuestra aplicación le permite crear videos, fotos, firmas, audios, formularios y toda la información que necesitan sus empleados móviles para que ellos puedan capturarla en tiempo real desde donde estén y la empresa pueda conocer esa información y pueda utilizarla para sus estrategias, para todo lo que deben hacer. Emprendedores, no le tengan miedo al fracaso, sigan adelante, crean en su idea, confíen en su proyecto, escuchen, pero sobre todo vayan siempre adelante, y no se les olvide ir a tiempo. Una vez más nos alegra compartir los avances de Vive Digital. Siga conectado con nuestras redes sociales y recuerde que puede ver este capítulo en nuestro canal de YouTube Ministerio TIC Colombia. Chao. Nos vemos en la red. Vive vive digital tecnología para cada colombiano Viver digital